Este programa es vulgar y grosero, las voces son puras imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe escuchar. Ya saben, en Twitter, en Instagram y pues ya saben, estamos aquí. No, el Chris es el host y yo soy el co-host. El Chris siempre es el que da la bienvenida y como quien dice, es el que siempre se avienta el guión del programa, hay que decirlo, el Chris es el que siempre hace su tarea. Esto también porque siempre está nada más tirando huevilla por ahí toda la semana, entonces por eso se prepara con un buen de temas de entretenimiento. Y pues qué bueno que nos sintonizan otra vez aquí a través de aficionsac.com o en Twitter o Facebook o en el Mixeler, entonces gracias y antes de iniciar el programa, que Chris va a iniciar con un buen de temas, decirles que ya se viene la votación, domingo 7 de junio, por favor, salgan a votar. Así es, así es, las cosas van como van. De hecho estaba viendo hace ratito un, ya metiéndonos al tema que vamos a hablar, estaba viendo una, digamos que una especie de artículo sobre cómo serían los partidos políticos y si fuera Game of Thrones. Sacaban acá como que, por ejemplo, los, los, ¿cómo se llaman? Los Lannisters serían los del PRI, bien, bien ricotes y malvados. Por ejemplo, los Starks son los del, los del PRD que nomás están haciendo puro desmadre y les dan cuello siempre. Y así había muchos al rato y busco el link otra vez para pasárselo, estaba muy divertido. Y pues ya saben, Game of Thrones, dude. Y ahora sí ya viste el capítulo, Heart Home, empieza, digamos que relativamente tranquilo, no te esperas todo lo que va a pasar después, pero no sé cuál fue tu opinión así como generalizada del episodio, ya que yo ya di la mía el capítulo pasado. Aunque bueno, dejaste ver lo que, lo que sentiste, ¿no? No, no, realmente no discutimos lo que fue el capítulo hasta no verlo. Pero ya lo vimos ese día, ese mismo día nos dimos a la tarea de verlo y buenísimo, la verdad, es un capítulo que te mantiene todo el tiempo al filo de la silla, medio en suspenso. Sabes que va a pasar algo, pero no sabes qué es. Eso es lo, eso es lo chido de Game of Thrones, que siempre te tienen por ahí una sorpresa, pero al final no, no sabes qué es lo que va a suceder. Y cuando crees que va a pasar algo, te lo cambian. Hay un spin ahí medio extraño, que obviamente es por, gracias a los libros de este escritor, pero también, hay que decirlo, este capítulo, nada venía en los libros, ya no lo habías comentado tú, ¿no? Sí, la mayoría de las escenas dentro de este capítulo se basaron en cosas completamente nuevas, entonces agarró, yo creo, en general a todos los televidentes por sorpresa. Por ejemplo, ya cuando llega, empieza a hablar con este, ¿cómo se llama? Con la Khaleesi, este Tyron y todo ese pedo, o sea, es simplemente algo que no sucede, porque en los libros se supone que él llega a la puerta de, ¿cómo se llama? Este, el mundo donde están ahorita, bueno, en la ciudad que están ahorita. Bueno, en esa ciudad llega a la puerta y ahí se acaba el libro, de hecho, el autor me parece que acaba de decir que quiere terminar el libro que le falta antes de que termine la temporada 6, o sea, que más o menos quiere que esté el año próximo, ya el próximo libro de Game of Thrones, que ya abarcaría muchas de las cosas que va a abarcar la serie en esta temporada, y todavía en la próxima temporada, ¿no? Dice que es difícil porque va acarreviándose la verdad, entonces ya veremos a ver cómo le sale ese libro, ¿no? De hecho, fíjate, es lo que leía, decían que ahorita ya estaba prácticamente a la carrera haciendo el libro para terminarlo, y te platicaba, checaba algunas reseñas en unas páginas, en unos sitios españoles, para ser preciso, y decían, es que la temporada ha sido mediocre, ha sido una temporada mediocre, y quizá la puede salvar este capítulo que acabamos de ver. La verdad me parece una opinión totalmente sin sentido, no sé qué es lo que apreciarían, si vieron los capítulos o no los vieron, pero la verdad es buenísima, desde su capítulo 1 hasta este octavo. Hay que decirlo, obviamente no puede haber acción en los 8 capítulos, es imposible, o en los 10 capítulos o en toda la temporada, no puede haber acción, entonces, obviamente hay un desarrollo de una historia, y esta gente, no sé qué fue al final lo que apreció, pero hay que decirlo, en este capítulo se centró básicamente en la pelea entre los salvajes en equipo con los cuervos, contra estos muertos vivientes, se podría decir. Sí, sí, empezó como, vimos que digamos que la versión de los zombies dentro del universo de Game of Thrones, con los caminantes y obviamente los, no sé cómo se ven, los hombres de hielo quizás, puede decirlo, entonces, fue impresionante, o sea, desde el principio al fin de esa batalla, la neta yo como lo estaba viendo al principio es que dije, ok, van a llegar ahí, y no habíamos sacado mucho en ese capítulo sobre lo que estaba haciendo Jon Snow, entonces yo dije, ok, va a pasar eso y se va a ir a, digamos, lo que yo esperaba es que saliera más bien la pelea de Baratheon en Winterfell, pero realmente lo único que vimos, digamos, que de esa ramita de la historia, esa, al Bolton, no me acuerdo ni cómo se llama, a este, ¿cómo se llama el personaje? No lo recuerdo. Ajá, pero es el, bueno, el hijo bastardo de Bolton que ahora ya es parte de su familia, planeando cómo atacar a Baratheon, de hecho, le dice que hay que utilizar 20 buenos hombres y él mismo y podría llegar y atacarlo, digamos que una especie de forma de, ya saben, guerra de guerrillas, atacarlo por aquí, bajo el agua, digamoslo así, y también de ese lado vimos a Sansa discutiendo con, con este, ¿cómo se llama? Con Rake o Theon Greyjoy y ya por fin, por fin, por fin le dice que él no fue el que mató, bueno, que no mató a sus hermanos, que realmente eran un par de granjeros, bueno, niños granjeros que quemó para que no pudieran descubrir su plano y sigue, se sigue viendo cómo es que el Bolton lo, simplemente lo destruyó por completo porque él dice que Theon Greyjoy ya no existe y solo es Rake, entonces vemos cómo Sansa empieza a querer empujarla, a sacarle eso y regresarlo como Theon. Podría ser que llegue a regresar, quién sabe, ¿no? Nunca sabe en esta serie. Pero fíjate que todo, todo el capítulo en general se desarrolla de una forma muy, muy chida porque podemos ver casi el desarrollo de todos los personajes durante este capítulo, sobre todo a mí me gusta mucho el hecho de que, de que este Tyron Lannister se gana finalmente a la Khaleesi donde todos creíamos que a lo mejor lo iba a matar por algún sentido de venganza o algo, dude, y se la termina ganando, incluso le salva la vida a este otro que se presumía que era traicionero y lo rescata, entonces es una cosa, no sé, comienzas desde ahí y dices, oye, qué chido, ¿no? Al final como que la va a lograr convencer a la Khaleesi de que vaya y se apodere del trono, ¿no? Pero después ves también todo lo que pasa con Jon Snow, lo que pasa con Sansa y su hermanastro, se podría decir. Entonces, incluso con la reina Cersei que la hacen, la hacen que, exacto, le dan cucharazos mientras está encerrada, le dan cucharazos porque no quiere beber agua y al final la bebe del suelo, o sea, se arrastra a la reina por algo de agua, güey. Entonces, al final fue un desarrollo muy bueno de todos los personajes. Me gustaría ver un poco más de Dorne y ya en el anuncio del previo de lo que viene, ya se ve un poco ahí de Dorne y Jaime Lannister. Sí, bueno, en el previo, si no lo han visto, ya está en internet. De hecho, se ve ya este Jon llegando a lo que es el muro y todo, ¿no? Con los que sobrevivieron de los Free Folk o la gente libre. Y, pues, híjole, tenemos que hablar de esa escena. Esa escena fueron, me parece que 15, 20 minutos más o menos, quizás, fue la batalla. No se puede decir batalla porque, la verdad, si te pones a pensar bien, fue una masacre. Como atacaron al pueblo de Harhan, se llama. Y, básicamente, mataron al, yo digo que por lo menos un 80% de la población de ese pequeño pueblo. Y vimos grandes personajes. Y lo malo que, digamos, por ejemplo, llegan y ya empiezan a avanzar por ahí en la playa. Y llega el Lord of Bones, o el Señor de los Huesos. Se burla un poco de este personaje y Zoom se lo echa, ¿no? A fregadasos. Como, hola, hola, Señor de los Huesos. Adiós, Señor de los Huesos. Y, así es este programa, ¿no? O sea, te manda unas curvas que nunca te esperas. Dije, no, pues, va a ser parte de la... De los viejos, de los elders, como le dicen. Van a discutir. Y la madre, no, qué fregadas de volados. Un adiós y se murió, ¿no? Entonces, ya vemos adentro de... De lo que, digamos, que sería el centro de comando de ahí de los Wailings o de los Free Folk. Vemos a los personajes, ¿no? Como a cada una de las cabezas de las tribus. Porque no sé si son todos los que salen ahí. Pero, por ejemplo, los Totem, los que tienen las cortadas encima. Que ya los habíamos visto en otros capítulos. Como los más salvajes, de hecho, dentro de los clanes de la gente libre. Y, pues, ya vemos cada uno a su opinión. Jon Snow, obviamente, les dice que si no hacen todo en equipo, se van todos juntos. Así de falso. Bueno, se van por separado. Es mejor simplemente atacarlos uno por uno, ¿no? Y ya vemos... De hecho, vimos al jefe de los clanes de los gigantes. Que al parecer ya es el único gigante que se ve. Entonces, tal vez ya es el único gigante sobreviviente. Y, pues, bueno. Va pasando la acción, ¿no? La chava esta, no sé cómo se llamaba. La jefa de uno de los clanes de los libres. Yo dije, ese personaje va a dar un buen. Y, pues, digamos que no tuvo mucha duración, ¿no? Sí, fue un personaje de un solo capítulo. De hecho, su final es muy bueno porque estos caminantes llegan y son como zombies. Hay que decirlo. Son como una especie de zombies. Son como muertos vivientes. Entonces, llegan, la atacan. Eran niños y ella como que por miedo a atacarlos se deja que la maten. Pero al final, el final es épico porque se levantan todos. Ya estaban muertos y se levantan siendo zombies ya listos para atacar. A los cuervos y a la gente libre, ¿no? O salvajes, como lo quieran llamar. Entonces, sobre todo, esta escena me gustó también porque, de hecho, Game of Thrones es una serie muy realista. O sea, es bastante realista. Eso fue de las primeras cosas que a mí me atrapó cuando iniciaron las temporadas. Es una serie realista, dude. Pero luego te deja ver estos detalles como de fantasía, ¿no? Como la cuestión de los dragones, la cuestión de los clanes de los gigantes. Entonces, lo combinan muy bien finalmente. Y sobre todo, esta última pelea que pasó entre Jon Snow y uno de estos caminantes que era como jefe. Donde por poco todos esperábamos que Jon Snow iba a estar muerto en ese capítulo. Que lo iba a matar. Y nada, nos quedamos todos ahí. ¿Qué pasó, güey? Hasta, incluso en el capítulo, incluso en el capítulo, los dos actores, incluso, obviamente, bajo una muy buena dirección, hacen cara como que, ah, cabrón, ¿qué fue lo que pasó? Pero platícanos detallada esa escena. Sí, obviamente vemos que estaban batallando enfrente de lo que era como la puerta principal de Hard Home. Entonces, empiezan a tirarla y le dice, no, pues lánzate por las, digamos que las escalas de dragón, le dicen en escamas de dragón o piedad de dragón. Ajá, que es realmente como una especie de oxidiana. Quizás, no sé, quizás puede ser como sangre petrificada o fosilizada de dragón, podría ser. O sea, no sabemos exactamente lo que es. Y, ah, se lanza, ¿no? Por ellos. Y, entonces, va acafundando. De hecho, esa escena también me gusta mucho cuando va corriendo y en una, en una, en un, digamos que un espadazo circular, mata a uno de los que viene y lo parte a la mitad. Es genial. Gran coreografía, grandes efectos para eso. Entonces, ya llegan, ¿no? Ve al gigante que sale de la casa, la destruye, se mete adentro, empieza a buscarlas y se topa con el, digamos que uno de los guerreros, de uno de los caminantes, ¿no? De hielo. Y, obviamente, aunque iba acompañado, que era uno de los, de los tent, se llaman, un guerrero temo, el jefe de los tent, de hecho. Y dice, no, pues vete tú por las, por los cuchillos y él se lanza a atacarlo y en dos movimientos le rompe la espada, no, es un martillo, le rompe el martillo y lo mata, ¿no? De volada. Y a John le das una, una friega, lo avienta para aquí y para allá. John intenta esquivarlo un montón de veces, faz, faz, lo golpea y lo sigue aventando. Lo termina por sacar y él agarra su espada y justo cuando todos creemos que ya valió y zas, en vez de que se explote su espada como estaban explotando las armas que todos que atacaban ese, le tira la espada y zoom, lo mata de un solo swing de su espada, ¿no? Lo corta a la mitad y se hace, se hace hielo, ¿no? Sorprendente la verdad. Y obviamente ya sabemos más o menos, bueno, las teorías son muy obvias. La espada que, que le dio este Marmoth, el, de hecho el papá de, del otro, del que está ahorita con Tyron, bueno, el que andaba con Tyron, es el que, es la espada de las que están hechas de, de material de Valkirio, se puede decir, o sea, de lo mismo de las piedras de dragón, se podría decir. Y, y son esas, ¿no? Las que pueden vencer a los, a, digamos que a los caminantes, ¿no? La única que sabemos que tiene una espada todavía de ese tipo es la, esta Brienne, que anda ahorita cerca de Winterfell. Entonces, quizás ese personaje pueda llegar al, al muro de alguna forma. Entonces, eh, sería uno, digamos, de los, de los campeones que va a ayudar a, a destruir a, a los gigantes, si es que los logran destruir, ¿no? Sabemos que podría terminar la serie muriendo todos, ¿no? ¿Quién sabe? Es, es Game of Thrones. La verdad, una escena, eh, bastante, bastante buena, dude. Una, eh, no sé, muy trabajada, muy bien realizada, la verdad. Eh, como dices tú, esto es algo que no estaba en los libros, que, que nace de la creatividad del director, de los desarrolladores, escritores, etcétera, etcétera. Y, pues, te deja ver un poco más lo que es la tierra de la gente libre, ¿no? Porque, eh, realmente no habíamos visto nada, habíamos visto extractos muy pequeños de cuando Jon Snow, eh, tiene una relación por ahí con una de, de estos personajes, que es de los salvajes. Y, pues, y la verdad, eh, me agradó bastante, te digo, el hecho de que te dejen ver, eh, cada uno de los reinos un poquito más a profundidad, es algo muy chido. Nos falta todavía ver un poco más de Dorne, dude. Como que, te han mostrado por ahí los jardines acuáticos, eh, no sé, es muy poco, ¿no? Comparado con lo que te pueden mostrar. Entonces, espero que para este próximo capítulo, donde se ve ya el rey de Dorne, decirle a Jaime, o me juras lealtad, o prácticamente, o te, o te mueres, sí, o cuello. Pero, entonces, vamos a ver qué pasa en el siguiente, pero la verdad, yo predigo que va a ser un capitulazo. Así es, es el 9, de hecho, es ya tradicionalmente dentro de Game of Thrones, el 9 es como el capítulo del climax, del final, y el día termina siendo como una especie de epílogo que te da como la pauta para la siguiente temporada, que va a ser la 6, que se supone que ya pudiera ser como la penúltima, y sería terminar con la 7. Entonces, la moneda está en el aire, este capítulo me pareció muy, muy bueno, o sea, no solo la trama y todo lo que vino, sino que la forma que se vio, bueno, digamos que dinámica en la que se fue dando la historia, uno un punto tras otro, tras otro, tras otro. Y al final nos dio como tres clímax en un solo capítulo, y es una masterpiece, este fue de los mejores capítulos, yo creo, de la serie, quizás el mejor, en mi opinión, o sea, ya porque ya lo vi hasta dos veces. Entonces ya puedo tener un poquito mejor opinión de él, y la verdad me parece que en los tres primeros sí está. Entonces, la verdad, hay que seguir viendo esta serie, hay que, ya si tiene un HBO, si tiene un HBO Go, cualquiera de los dos, pues ya saben, hay que checarlo. Si no, pues, hay internet, en internet lo pueden encontrar todo, ¿no? Van y lo checan y no hay ningún problema. Oye, y sobre el mismo tema, ¿tú cómo crees que termine la serie? Obviamente ya has leído unas partes de los libros, pero hay que decirlo, ya a partir de lo que sucedió ahora, ya no sabes nada. Este es el capítulo 31, hay que decirlo, entonces, ¿cómo crees tú que termine Game of Thrones? Hay que hacer una predicción de ahorita, y quizás, no sé, en unos meses o en unos años, podemos decir, cuando finalice la temporada. ¿Sabes qué? Yo había dicho que iba a pasar esto. Yo, sinceramente, mi opinión es que al final, Khaleesi va a tomar el control de los Siete Reinos. Va a ser su asesor Lannister, el enano, Tyno Lannister. Y por ahí, a lo mejor, Winterfell regresa a ser de los Stark con Sansa. Con Sansa nada más, no sé si con los Bolton, o solo ella, o cómo va a estar ahí la cosa, pero yo pienso que Winterfell regresa a los Stark. Jon Snow, híjole, con eso de que unificó ya a los cuervos y a los salvajes, por un lado, de que ven su liderazgo, la gente libre. Yo pienso que Jon Snow, al final, eso lo va a convertir en un reino, todo lo que pasa más allá del norte, y él va a tener el control de todo este lugar. Con los Lannister, pienso que su decadencia, al final, mueren todos, menos Tyron, que va a ser un asesor imprescindible de Khaleesi. Pero no lo sabemos, ¿verdad? Es lo que yo creo que va a suceder al final de esta serie. Digamos que mis teorías son mucho más guajiras. Yo digo que va a morir Khaleesi, o sea, ponle que va a morir en la última temporada, pero creo que va a morir. De hecho, tal vez se alíe con los Starks ahí en determinado momento. Y lo más, mis predicciones más guajiras, es que yo creo que el que va a terminar siendo rey va a ser Jon Snow, la neta. Así, o sea, de cómo veo, cómo estoy leyendo la serie, digo que lo están preparando para que sea el típico rey que no quería ser nadie, que no quería ser rey, pero que está luchando por la gente y va terminando siendo el rey. O sea, es como mi gallo, la neta. Yo digo que Tyron, por muy buen personaje que sea, también le van a dar cuello, estoy casi seguro. O si se salva, va a salir así como que bien de suerte, casi, casi. Pero si yo digo que Khaleesi no sobrevivió al final. Es que, ¿sabes qué? Yo digo que estos dos personajes porque al final son muy honestos los dos, los dos de hecho. Y provienen de familias que están prácticamente desquebrajadas. Hay que decirlo, Khaleesi no tiene prácticamente familia, no tiene a nadie. El último familiar que tenía era un cuervo y murió ya de vejez. Entonces, también ha nacido de la nada y de hecho en este capítulo se lo dice Lannister, se lo dice, ¿sabes qué? Por ahí escuché que había una reina que no tenía dinero y que no tenía nada, poder, ni ejércitos. Y en muy poco tiempo tuvo todo. Entonces, eso te deja ver un poco que son buenos líderes, que es buena líder Khaleesi, que ha sabido manejarse. Y que también con la ayuda de los dos dragones, por eso yo digo que por ahí puede ser ella. Porque es una reina con dos dragones, por mucho que Jon Snow sea un super líder, al final no tendría algo sustancioso para pelearle a la Khaleesi. No, algo de poder que pueda quitarle el trono a Khaleesi, es lo que yo pienso. Sí, la verdad, ¿están todas bien esas teorías? También, yo las respeto, pero esto es Game of Thrones, dude. Esto, o sea, no siempre la fichita está por cualquier lado. Ponle, yo sé que esos dragones están ahí, pero se me hace que los dragones no van a morir. Estoy casi seguro que van a sobrevivir. Y van a sobrevivir a ella, aún así. Y ellos van a estar luchando con ella y la va a matar a alguien. O sea, estoy casi seguro. Es como, que a fuerzas, casi casi. A ver, ¿estás seguro o ya leíste algo? No, no, ok, no has leído nada, perfecto. Entonces, esto va a quedar registrado, dude, y quizá después vamos a regresar a decir, a ver, vamos a escuchar el episodio 31. ¿Qué fue lo que dijo el Chris y qué dije yo? ¿Y cómo quedaron las cosas finalmente, no? Pero bueno, chequen la serie todos los domingos, 8 de la noche, 9 y 10. O véanla en HBO Go, que lo pueden tener en su tableta, computadora, etcétera, etcétera. Y véanlas, buenísima, la verdad, 100% recomendable. No hagan caso a esas críticas, por ejemplo, de IGN España, que la verdad, no sé por qué esas críticas de que es una temporada mediocre, desde mi punto de vista, es buenísima. Cada capítulo es una película con buenos efectos, buenas historias, buenos actores. Entonces, sí, si no la ves, de verdad te estás perdiendo algo muy, muy bueno. Y pues bueno, dude, yo creo que hasta aquí le dejamos en Game of Thrones, o no sé si todavía tienes algo que comentar. No, en serio, vayan a verlo. En internet está ahí, siempre lo pueden encontrar, nomás busquen y ahí lo van a encontrar. Pero vamos a seguir con televisión, están lo que son los programas de verano, obviamente la serie de Hannibal va a salir ahora en el 4 de junio. Esa serie, si no la han checado, chequenla, está en internet, está buenísima. Digamos que es un poco oscura, o sea, a veces está como que te aguita un poco, pero está tan buena la actuación de este Malkins, que es el, de hecho el Hannibal, es muy buen personaje y tienen que checarla. Recuerden, empieza el 4 de junio la tercera temporada, si no han visto las otras, echen todos los capítulos, ahí están. En internet los puedes encontrar y ya. Y obviamente, Sense8, que se puede decir, es una serie de las de Netflix, ¿no? Y aparte de los Wachisky Brothers, los que hicieron Matrix, esa también hay que checarla. Está el tráiler, de hecho, en internet, si lo encuentran, es Sense8. Se trata de 8 personas que están como conectadas después de un accidente. Pueden saber, digamos, casi casi como si pudieras accesar los conocimientos de otra persona, ¿no? Digamos que estoy yo contra unos cholos y de repente me acuerdo de cosas que sabe una boxeadora que vive en otro país, ¿no? Me parece que la boxeadora sería de, es de Corea, hay uno de Estados Unidos, uno de varios países, no me los sé todos, porque no más bien trailer y no exactamente dónde esté, pero hay uno del Medio Oriente y así. Y entonces como que todos agarran un poquito de las habilidades del otro, de las habilidades, digamos, como de galán. Sacan uno que es muy galán y el otro que no sabe tanto cómo conquistar a las chavas, empieza a agarrar lo que el otro hace. Y entonces así, como que se van dando tips y conocimiento y se vuelven como muy poderosos, casi como una especie de superhéroe separado en 8 personas, ¿no? Entonces, se los recomiendo. Ese también sale, de hecho, ya el 5, me parece que es el viernes, el viernes 5 de junio sale esa serie para que la chequen. Obviamente también The Orange es de New Black, que ha estado muy buena. Esa regresa para su tercera temporada el 12 de junio, también hay que checarla. Y Sci-Fi ya está a punto de sacar otra serie, digamos, basada en cómics, que se llama Dark Matter, que se trata de unos que están en una nave espacial, que se supone que son como supervillanos, pero no se acuerdan. O sea, tienen la mente borrada y están dentro de una cárcel, que es una nave que está perdida en el espacio, ¿no? Y luego, obviamente, está la de Making of the Mob, o cómo se hizo la mafia, que sigue la historia de Luki Lukiano y cómo fue formando la mafia. O sea, también está, para que la chequen, yo digo que deben verla, se llama Making of the Mob, ¿ok? Sale el 13 de junio, para que la cheques, ¿sí que te gustan también los mafiosos como a mí? Obviamente también regresa Star Wars Rebels para la segunda temporada, donde va a salir la que era la Padawan de... de este Darth Vader, y va a salir Darth Vader, entonces va a estar chida la dinámica ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Obviamente también regresa True Detective, esa es para el 21 de junio. The Strains, si ya vieron la primera temporada, que es de... de este, ¿cómo se llama? Del Toro, tiene un poco de involvement ahí. Así que también deben checarla, esa sale el 12 de julio. Y, bueno, digamos que la última que me agrada más o menos, sale hasta agosto, que es tema de Fear the Walking Dead, o tema de los muertes caminantes, que es el spin-off de The Walking Dead, que sale en agosto. Así que chequenla. Y bueno, ya nos vamos un poquito más a los rumores, ¿no? Bueno, empezó la información de las series de Marvel. Obviamente va a haber una, según eso, están en pláticas para que haya una precuela de Hulk en forma de serie. No sabemos quién esté incluido o cómo esté la cosa. También una serie para la señorita Marvel, Miss Marvel. Y, pues, va a haber muchas cosas, ¿no? Clack and the Dagger es otra de las series que está considerando. Y, obviamente, quieren meter en el mundo, ya saben, de Netflix, de películas, o de series como la de Daredev, o la AK, Jessica Jones, y este Luke Cage. Quieren meter a Punisher, a Blade y a Ghost Rider. No han dicho si los quieren meter como invitados, se podría decir. O agarrar por lo menos uno de ellos y hacerle una serie, ¿no? Pues ahí lo tienen, banda, todas las series que van a salir próximamente. Especial atención sobre la de los Wachowski Brothers, hay que verla. La verdad, Matrix es una trilogía que es importante, que ha marcado, obviamente, la historia del cine, ¿no? Sobre todo con sus efectos. Eran muy revolucionarios en el tiempo en el que ingresaron, entonces, la verdad, buenísimo. Hay que checarla. Seguro estoy que no va a decepcionar esta serie. Y hay muchas más, como Orange is the New Black, que yo, la verdad, vi, me parece que la primera y segunda temporada, o la primera nada más, no recuerdo muy bien, pero está muy buena. Muy, muy buena. La trama está desde una joven que llega a dar a la cárcel por un delito menor o muy estúpido. Entonces, toda su historia se basa en eso, ¿no? Cómo convive dentro de la cárcel con verdaderas delincuentes, ella siendo una persona, no sé, muy, se puede decir, muy refinada. Entonces, la verdad, está muy, muy buena. Chéquenla. Y sobre las demás, Between, no he visto Between en Netflix, pero lo voy a checar. De eso tú ya habías hablado, ¿no? Un poco. Sí, no, pues que bajó la calidad en el segundo capítulo. Y la verdad, ahorita estoy dándole la oportunidad para el tercero. Voy a checarlo a ver qué ondas. Pero realmente ahorita no está muy recomendable ya desde el segundo, ¿no? Pero es bien raro, dude. O sea, ya estamos en una época muy diferente. Yo me acuerdo que cuando éramos niños en verano, era muy difícil tener series interesantes nuevas, digamos que transmitiéndose en verano. Como que a unos decían, pues ya hay que salir. Todo es repetición, todo es refrito. Pero ahora ya en la época actual, y empiezan a sacar series exactamente para el puro verano. La verdad, a la gente le gusta estar más acostada en su cama que salir a ver las flores, como dicen. O estar jugando a videojuegos, que muchos de nosotros lo hacemos. Entonces, me parece que hay mucha calidad para este verano. Entonces, chequen lo que hay en televisión, si les agrada o no. Pues hay más. Y no, hay muchos videojuegos, ¿no? Hay videojuegos para rato. Ahora que ya se anunció hoy mismo, se anunció el Fallout número 4. No sé, ¿qué te pareció a ti el trailer? El trailer buenísimo. La verdad, parece una película. De hecho, ves el trailer y como todos los juegos, y esto también me parece un poco extraño. Todos los juegos te dan unos trailers buenísimos, Chris. Que la verdad, los quieres jugar inmediatamente cuando el juego recién sale o ves el anuncio. Entonces, un poco engañoso, hay que decirlo también. Porque son juegos que te muestran un trailer muy llamativo. Pero al final, el día que los tienes en tus manos y que los empiezas a calar, no son tan buenos. Yo jugué en Fallout. Me parece que solo se llamaba Fallout. No era ni el 1, ni el 2, ni el 3. Era para PlayStation 3. La verdad, no recuerdo cuál era. Si era un juego antes que este, o si solo era el Fallout. Pero la verdad, me pareció un tanto aburrido. Sinceramente, nunca entendí la trama. La historia, pues obviamente un poco, ¿no? Se podría decir que un mundo apocalíptico, después de una guerra nuclear, se podría decir. No queda nada más que una persona que por ahí se escondió en sus bunkers. Y anda por ahí explorando otros lugares. Entonces, la verdad, a mí me pareció un poco aburrido. Y ahorita, pues le estaba comentando, de hecho, a uno de nuestros colaboradores, al Neto. Estamos dedicando. Y cuando vi las gráficas, no me convencieron, la verdad. O sea, se ve muy interesante la historia. Me gusta lo del perro. El perro me gustó demasiado. O sea, como que estoy pensando en ver si puedes traer a tu perro. Cómo va a ser la dinámica con eso. Pero las gráficas se vieron un poquito más bajo de lo que yo esperaba. De hecho, siento que se ven un poco mejor las gráficas, por ejemplo, de Infamous. Y eso me sorprendió mucho. Dije, ay, joder. Como que se ve muy estilo PlayStation. Parece una versión de Fallout 3.5. No parece Fallout 4 en los detalles. Pero digamos que todavía podría describirse como que... Una, no sé, una imagen alfa o beta, no sé, de lo que va a ser el juego. Entonces no podemos estar seguros si es 100% las gráficas que va a llevar. Pero realmente me parecieron como que les faltó. No parecen tanto de esta generación. Y pues ya va a ser esperar a ver cómo sale el juego final. Y nos vamos a reservar como la opinión final final para ya cuando esté el juego, ¿no? Exactamente. Vamos a esperar hasta que ya esté el juego. Que ya le hayamos metido unas cuantas horas. Y por lo pronto, yo sé que trae muchos temas más. No sé si sigue Splatoon o por ahí vamos a tocar otro. El tema de Netflix, dude. No sé si escuchaste todo lo que pasó. Bueno, no sé si fue una filtración o qué fue lo que pasó. Pero se salió por la internet y salió como fuego quemando todo, digamos, a su alrededor. Netflix está haciendo pruebas, lo que están diciendo ellos. Pruebas de anuncios que sería al final y al inicio de cada capítulo. No sé, ¿qué te parezca esta idea? Que fue lo que al principio yo creo que a todo mundo nos sacó de onda. El hecho de pensar que Netflix probablemente se iba a convertir en lo que a día de hoy es YouTube. Que la verdad nos tiene molestos a muchas personas que todo el tiempo estamos consumiendo contenido en YouTube. Nos molestó bastante que, por ejemplo, en un video de una hora o de media hora te metan entre ese video extractos de comerciales. Más bien comerciales, de hecho. La verdad es molesto, es aburrido, e incluso a veces te pasan hasta el video, se tarda un poco en volver a comenzar el video. Entonces, todos pensamos que Netflix haría lo mismo, que dentro de las películas o series de repente te iba a salir el comercial. Lo cual es molesto, es estúpido, la verdad. Yo esperaba que no lo metieran, pero ellos explican bien que es al inicio de la película o de la serie y al final de cada capítulo. O sea, no te va a interrumpir el capítulo. Todos decíamos, oye, pues ya van a empezar a sacar sus comerciales. Platícanos cuál es la trama de los comerciales, dude. No van a meter comerciales, obviamente, de otras compañías. Exactamente, lo que están planeando hacer es meter comerciales de sus propias series. O sea, de repente, digamos, estás viendo una serie, no sé, por ejemplo la de Walking Dead. Y si hay una película relacionada, o sea, como una película de, no sé, de zombies o algo así. Puede que te salga un comercial de contenido que ellos mismos tienen ahí. O sea, van a promocionar puro contenido de ellos. Entonces, ya sea el original o ya sea de lo que están, digamos, que estrenando dentro del sistema, ¿no? Entonces, está bien. Yo sé que la gente ahorita está molesta porque lo que escucha uno en internet es que yo estoy pagando para no ver comerciales. Y esa es la cosa. O sea, no es tanto para que, para pagar el, porque la gente empezaba a decir, bueno, tal vez es para que no nos suban el precio. O sea, defendían esto y esto. Pero ya dijo el, digamos, que el CEO de Netflix que son comerciales de ellos. Jamás van a ofrecer comerciales para terceros porque ese no es parte de su sistema. Y no va a ser parte de su sistema, por lo menos por ahora. No sabemos si después, en un futuro. Pero ya nos han dicho que no, no se trata de eso. Entonces, podemos estar tranquilos. Obviamente van a ser comerciales. Y es como lo dice el Chris. O sea, van a ser comerciales. Entonces, por ejemplo, estás viendo Daredevil y a lo mejor al inicio y al final te va a salir al inicio algo de House of Cards. Un comercial de que ya va a salir la nueva temporada. Y al final otro de Return, ¿no? De la serie de Return con los regresados. Entonces, al final es puro contenido de ellos. Entonces, es lo chido que no te van a meter contenido de otras empresas. Porque si metieran contenido de otras empresas, lo ideal sería que bajaran los costos. Porque ellos ya estarían agarrando dinero de publicidad, de empresas grandes, obviamente. Y al parecer esto no va a suceder. No van a bajar los costos. Exactamente. También cabe destacar que son pruebas. O sea, no es seguro de que lo vayan a meter. Ahorita me parece que solo es en ciertas regiones y a un limitado número de suscriptores. O sea, ni siquiera en esa región donde se están utilizando ese tipo de comerciales como prueba. Es para toda la población. O sea, que ahorita nomás son pruebas. Quizás nunca lo implementen. O quizás si lo implementen. O sea, que ahorita se puede considerar casi todavía como un rumor de que vaya a ser seguro de que aparezca. Y ahí queda el tema de Netflix. Ahí cierra. Vamos a ver qué onda, si después los ponen o no. Pero podemos estar un poco tranquilos de que no van a hacerlo de YouTube. Gente de YouTube, México, por favor. Mándenle ahí una cartilla a la gente de YouTube de Estados Unidos que dejen de meter sus comerciales dentro de los videos. Que la verdad es una basura. Sí, con eso. Y que ahora que hay que cargar cierto nivel del video. Ya no te dejan. Es muy molesto ya YouTube, ¿no? Pero bueno, también hay noticias de Star Wars. Obviamente Star Wars este año va a estar muy importante. Ha habido muchos. Los cómics los he estado viendo en partecitas por internet y eso. Y pues la última, digamos que el último rumor grande de Star Wars es que iba a haber una, digamos que una trilogía. O sea, ya aparte de las antologías que están haciendo entre película y película. Sería una trilogía de Obi-Wan Kenobi. Y no han dicho exactamente dónde podría estar ubicada. Pero se rumora que es cuando está entrenando a Anakin cuando está chico. No sé qué te parezca, por ejemplo, una, una, una tipo de, bueno, ese tipo de trilogía de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Pues la verdad, el mundo de Star Wars, dude, da mucho. O sea, da mucho para crear. Y la verdad que si empezaran a sacar la historia de cada personaje desde su raíz, la verdad tendríamos yo creo que películas para toda la vida. Son muchísimos personajes muy importantes. Incluso hasta lo, podría ser un mundo Star Wars, la verdad. O sea, con todas las historias de todos los personajes principales. Pero, obviamente no es así. Si lo sacan de Obi-Wan Kenobi va a ser genial conocer su historia de fondo. Va a ser algo perfecto. Así como conocimos la historia de fondo de Darth Vader en estas primeras tres películas de lo que es toda la saga. Porque al final te cuentan un poco en las primeras dos hasta la tercera por qué llega a ser Darth Vader y por qué pelea. Por qué se transformó, por qué se fue al lado oscuro, ¿no? Realmente. Entonces, si hicieran eso con todos los personajes, no, sería una cosa genial, dude. Genial para todos los que somos fans de Star Wars, obviamente, güey. Y bueno, también salieron detalles de lo que va a ser la segunda película de odontología. Que va, obviamente, a... Bueno, se había rumorado que es Boba Fett. Ahora ya ese rumor está mucho más fuerte porque ya salieron más detalles. Y al parecer va a ser una película que es Boba Fett contra Han Solo. No sabemos si es una precuela de cuando están jóvenes o ya después, digamos, que de regreso del Jedi. Y yo te voy a poder decir que se salvó este Boba Fett y se fue a pelear con... A vengarse quizás, ¿no? De Han Solo poco a poco. Entonces, por ahí se están armando ya los rumores. Ya parece un poquito más fuerte de que ahora sí va a ser casi seguro que sea la de Boba Fett la siguiente. De las antologías y pues habrá que esperar, ¿no? Ya sabes cómo es esto. Mientras vemos el juego, la película y jugamos el juego de Battleground. Bueno, perdón. Y bueno, habíamos dicho que íbamos a sacar un review de Splatoon. Lo detuvimos un poquito porque queríamos jugar también el uno contra uno, que es el multiplayer dentro del mismo lugar. Y ayer estuvimos jugando un ratote, estuvimos checando muchas armas, el tipo de juego de uno contra uno. Y pues aquí la opinión de Living, a ver qué tal. Sí, de hecho lo jugamos antier. Ese día vimos, obviamente, el primer capítulo de Game of Thrones y después nos echamos unas partidas. Yo no jugué el modo de historia, esto lo va a platicar más a fondo Chris, que le pareció este modo de la historia. Pero jugamos, se podría decir multiplayer, ahí cara a cara, uno contra uno, porque también él ya jugó el modo en línea. Y va a dar, no sé, un aspecto más general de lo que es el modo en línea. Pero el uno a uno, hay que decirlo, es un juego muy divertido. Yo recuerdo que en algunos capítulos te dije, no me interesa, me tengo que tragar mis palabras porque la verdad es un juegazo. No me interesa, me parece que es un juego para niños. Me trago mis palabras, dude. Está muy bueno, la verdad. Me quedé con ganas de seguir jugando, incluso. Hay que decirlo, las premisas de estos juegos de Nintendo son bien sencillas. Igual que Mario Kart, igual que Mario Party, espero que Mario Olympics, Mario y Sonic Olympics, o como se llamen. Son juegos que tienen una idea muy básica, muy sencilla, pero que te entretienen bastante. Y este juego simplemente es de un shooter y lo único, básicamente, que tienes que hacer es pintar todo lo que está a tu alrededor e incluso a tu competidor para matarlo y conseguir más puntos, que en este caso son globos. Hay que tronar globos con tus pistolas. Hay diferentes pistolas, unas que son como de modalidad de escopeta, otros sniper, otros metrallas, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, es un juego que a mí me pareció bastante bueno. Si se pudiera jugar a D4 en una sola consola y todos juntos sería ideal, güey. Sí, fue una de las partes que me desilusionó un poco del juego, que no tuviera multiplayer en la casa. Porque tenemos también que decir más o menos cómo es, porque el modo que jugamos se llama modo dojo y es uno contra uno. Obviamente, uno juega con la pantalla y el otro juega con el pad. Y es diferente, ¿no? Es diferente a lo que es en internet. Porque obviamente, digamos que en el regular match, como le dicen a ese modo, hay que estar pintando el suelo. O sea, pintas todo el área que se pueda del suelo, matas a los contrarios y obviamente cuando explotan cubren más parte del campo. Y realmente la dinámica es muy diferente, porque son cuatro contra cuatro en relación a uno contra uno, que la verdad se juntan puntos para tronar globos. En el otro es pura pintura, el porcentaje de pintura que se logre. Y se pone mucho más loco, o sea, se pone realmente loco porque cada uno trae su, digamos que su arma diferente, su estilo diferente y se pone muy, muy dinámico, ¿no? Aparte que puedes ponerle la ropa que tú quieres a tu monito, hacerlo más o menos a tu estilo y todo. Y obviamente ahora que también se introdujo el modo de rango, que también lo voy a tener que meter en la review, porque ya está disponible, por eso también lo quise atrasar un poquito. Entonces vamos a tener un poquito más de modos, ¿no? Hay un poquito más de diferencia, porque ya hemos visto que va a haber nuevos modos, nomás que no han dado las fechas para la salida, que son el modo de, ¿cómo se llama eso? Digamos como el rey de la colina, que en vez de que sea todo el campo, va a ser un área muy pequeñita y van a tener que estar todos ahí a converger en ese punto para pelear por el espacio y pintarlo, ¿no? Y pues vamos a ver, ¿no? Ahorita me ha gustado muchísimo el juego, no he podido dejar de jugarlo, de hecho. Hoy tuve trabajo y no pude jugar todavía, pero en la noche creo que me he hecho un match por lo menos. La verdad es que es enviciante este juego, es un juego que te echas una partida e inmediatamente te engancha, es como un Mario Kart, lo vuelvo a repetir, es como un Smash Bros, que la verdad lo juegas un ratito y es muy divertido, incluso aunque pierdas, sigues ahí queriendo seguir intentando ganarle a tu oponente. La verdad es un juego buenísimo, lo subestimé, me como mis palabras y lo recomiendo al 100%. Si quieren un juego para estar ahí jugándolo ustedes solos o en línea, sobre todo en línea, es buenísimo. El Chris ya lo jugó, próximamente yo iré ahí para checarlo, tengo que ir para echarme unas partidas, pero la verdad, buenísimo el juego, 1,100 pesos que lo valen y hay que decirlo, los precios de los juegos son una estupidez también, están por los cielos los precios de los juegos. Entonces, si van a comprar, si van a comprar, ¿cuántos más, Calderón? Si van a comprar juegos, por favor compren juegos que valgan la pena y este sin duda es 100% recomendable, chequenlo la verdad, buenísimo el Splatoon. Si lo estaban pensando, se los aseguro, es la hora de comprarlo, sí, cómprenlo, está muy bueno. Ahorita, porque después tal vez baje la gente que esté jugando el juego y haya menos para jugar, pero ahorita está en su apogeo. Por ejemplo, se estrenó un nuevo mapa que es como un puerto de paquetería, se puede decir, o sea, con los cards y todo eso. Y es muy dinámico, ya salió una, bueno, ya nos tocaba jugar algo diferente. Y aparte, también salió el Zapper, que es la pistola de Dog Hunt, que es una pistola que dispara rapidísimo, el Zapper R85 que le ponen en el juego. Y está muy buena esa arma, es digamos que un throwback para los que jugábamos ese tipo de consolas. Yo apenas, también había no sido cuando salió esa, pero fue mi primera consola en Nintendo, entonces está muy padre y la verdad, vamos a ver qué va sucediendo ahora, que vayan sacando nuevo contenido. Pero bueno, ya en otras cosas, bueno, es también relacionado con Nintendo, para que tengan cuidado, ya están los Amiibos piratas, ya hay Amiibos piratas, se nota en la pintura y en el material, obviamente no tienen el chip que sirve como Amiibo en los juegos, entonces, solo son como figuras, si quieren conseguir unos baratos, pues pueden comprar esos. De hecho, también he estado checando en AliExpress, venden originales japoneses, los pueden conseguir ahí, si no han podido conseguir, un Charizard por ejemplo, salen como en 550 pesos, desde allá, ya con envío incluido, entonces si buscan uno que no tienen, lo pueden pedir para allá y no hay tanto problema. La tienda de AliExpress está protegida, si no les llega el paquete, por ejemplo, del Amiibo en cuestión, ellos mismos te regresan el dinero y no hay problemas. Órale, qué bien, para que estén al pendiente ahí de todos esos productos piratillas, que se pongan listos y que la verdad consumen, exacto, que no los chamaquen y consuman productos originales, para así seguir alimentando a la industria y que sigan creando y creando y creando. Pero bueno, dude, un temilla nada más que yo quería platicarte, el día de ayer renuncia a Blatter, después de todo este drama que habíamos vivido de la FIFA, ¿qué te parece su renuncia a este señor, de este icono de la corrupción? Ya se venía a venir, o sea, con todo el desmadre que hizo, porque se supone que fue reelecto, no sé qué, y él mismo dijo, no, ya ahorita en cuanto me reelijan, me voy a renunciar y la madre, pues, yo digo que deberían hasta arrestarlo y meterlo a la cárcel, pero pues ya ves cómo es el mundo de la política y eso, se va a salvar porque sabe tener mucho dinero y sabe saber cosas que algunos, algunos, gente poderosa, digamoslo así, no lo va a dejar que salga y lo van a dejar libre. La verdad, un caso muy corrupto, de hecho, él gana la reelección, hay que decirlo, estaba Figo y estaba otro candidato más que finalmente declinaron para que Blatter ganara, como todos sabemos, cuando se postula Blatter, siempre por ahí hace negocios truculentos con los otros candidatos para que al final él siempre resulte ganador, porque yo creo que al final siempre él resultaba ganador porque sabía cómo hacer la trácala, hay que decirlo, sabía cómo estaba el relajo ahí tras toda la corruptela de la FIFA, por ejemplo, los mundiales de Rusia y de Qatar finalmente se decidieron por votos, votos comprados, entonces, incluso el mismo de la federación, el encargado de organizar el mundial de Sudáfrica dijo, yo tuve que dar 10 millones de dólares para comprar votos y que finalmente el mundial se llevara a cabo en Sudáfrica, lo mismo se hizo en Rusia, lo mismo se hizo en Qatar, pero lo más chistoso es que descubren toda la serie de corruptela y Blatter sale a decir el día que lo reeligen, los mundiales se van a llevar a cabo, casi casi, me importa un bledo lo que digan, me reeligieron y los mundiales se llevan a cabo, después sale al segundo día y dice, pues es que la FIFA necesita una reestructuración, por eso yo voy a dejar el cargo, ¿qué crees tú que haya pasado ahí? ¿la FIFA le diría o renuncias o vas al bote? ¿o qué pasaría? No, ya fue la presión internacional, realmente está comprando tiempo para sí mismo, o sea, ahorita se puede decir como que es como un mandatario de un país, básicamente era el dictador de la FIFA, y ahorita le dieron o te sales o te matamos, o lo meten a la cárcel de por vida, porque habría suficiente para meterlo de por vida, o por todos los cargos de corrupción que tiene, a huevo tendría suficiente para estar el resto de su vida en la cárcel, y pues la verdad, encontró la forma de escapar y ésta fue renunciando, ¿no? Oye, pero qué cosas, yo empecé a ver ayer e inmediatamente cuando da su renuncia, un buen de memes, sobre todo un poco enfocados al presidente de nuestra república, y sobre todo en la cuestión de que, a ver, Kachana Blatter en la cuestión de corrupción, renunció, esperando la gente, pues de que el presidente vea eso, por los casos recientes de corrupción que se han dado también, con respecto al gobierno de la república, y esperando que renuncie, obviamente no es lo mismo, un presidente de una federación de fútbol, que un presidente de una república, no entonces al final el hecho es muy grave, gravísimo, Blatter se va, pero como dices tú, pienso yo que está comprando tiempo, comprando tiempo para defenderse, y comprando tiempo para la FIFA, porque al final nada de esto beneficia a la FIFA, entonces él dijo, antes de que me agarren ya con las manos en la masa, me salgo de la FIFA, que llegue uno nuevo, y pues ya yo ya enfrento mis problemas de corrupción, yo solo, sin arrastrar a lo que es la FIFA, ahora la pregunta es, ¿quién va a quedar? ¿Quién crees tú que quede? Platini y Figo. La verdad yo creo que va a haber uno nuevo, o sea, van a empezar a salir cabecitas por aquí, por allá, porque obviamente van a decir, van a caer, pero bastantes cabezas, entonces no sabemos cuál vaya a ser el futuro, de hecho, de hecho no sé cuál sea tu opinión, ¿crees que los dos mundiales se lleven a cabo o van a cambiar? Yo la verdad pienso que los dos mundiales, el de Qatar y Rusia, no se van a llevar a cabo, porque según la investigación, van a llegar hasta esos dos mundiales, van a llegar a ver por qué ganaron esos dos mundiales, si realmente fue porque todos esos presidentes de federación votaron, porque estaban de acuerdo, porque querían hacerlo, o fue simplemente por corruptela, yo pienso que al final todo esto se va, va a terminar, va a terminar saliendo la verdad a flote, y los dos mundiales no se van a llevar a cabo, yo pienso que van a regresar a Europa o América, y no se van a llevar a cabo, ahora lo que está, lo que se está poniendo en duda, es la Copa América del próximo año, esta Copa América centenario, se pretendía que se jugara con todas las selecciones del continente, por eso iba a ser en Estados Unidos, la Copa América nunca se ha jugado fuera de Sudamérica, entonces ahora la querían armar en Estados Unidos, con todas las selecciones, se dice que está en juego esta Copa América, lo cual a mí me ilusionaba bastante, porque ibas a ver a Estados Unidos, Canadá, México, y ahora ya no, exactamente, no, pues ahora está como en el aire, no, digo, quizás en un sueño guajira, una posibilidad guajira, hasta le toque a México en otro mundial, quién sabe, o sea, están dos mundiales ahí librecillos, no, sí, a México le podría tocar ya sea un mundial, o una Copa América, imagínate que no se lleve a cabo la Copa América en Estados Unidos, si se lleve en México, sería, sería perfecto, ¿no?, para todos los que estamos aquí, que somos súper, súper aficionados, y otra noticia, duda, el día de hoy presentaron a Rafa Benítez, este técnico casi lloró en su presentación, porque según medios españoles lleva en la sangre el madridismo, es un jugador prácticamente de la cantera, de hecho jugó en el Real Madrid, pero a sus 20 años tiene una lesión de rodilla, lo cual le impide seguir en el fútbol, todos pensaban que él ya iba a quedar ahí, y sin embargo entró, estudió, hizo su curso de técnico, fue auxiliar de Vicente del Bosque en su etapa en el Real Madrid, donde gana la Champions, y pues tiene buenos resultados, ganó una Champions con el Liverpool, y creo que de ahí en más fue todo, digo, ganar una Champions no es una cosa menor, así es, vamos a ver qué pasa con tu equipo, digo, ya se acerca también la final de la Champions, que mi Barça obviamente va a ganar la Copa, lo tengo en el corazón, a huevo va a ganar, va a representar al fútbol español, oye, pero viste la transformación física, de Messi, de Piqué, y me parece que de, creo que siniestra, la verdad impresionante, y al final, todos los resultados de un atleta, se reducen al físico, de hecho, ves a Messi, y ves casi casi, su aspecto físico de los, no sé, de cuando iniciaba con el Barcelona, con Guardiola, cuando Guardiola tenía pelo, se le ve un aspecto físico, muy delgado, muy definido, muy rápido, imparable prácticamente, por eso el golazo del Athletic de Bilbao, y pues la verdad, yo pienso que la próxima Champions, gana la Juve, es un equipo que se ha subestimado, todos lo han subestimado, y sin embargo, está la final, y le dicen por ahí, que es el, el mata grandes, entonces esperemos, que ahora el Barça, lo acabe, en la final de Berlín, pues ya veremos, ya veremos, mi chavo, bueno, ya casi estamos a punto de terminar, le vamos a mandar un saludo, al Saúl, que nos está escuchando, que nos dice, que no es original nuestro programa, nomás de broma, espero, porque si no, no se la va a acabar, después nos echamos un FIFA, a ver quién es el, el que sabe cantar, obviamente, es como el Cruz Azul, el Saúl, entonces no trae nada, esperemos que deje apoyar el Cruz Azul, porque el Cruz Azul, es un equipejo, la verdad, equipejo, solo lo apoya Ludovico, Peluche y el Saulini, entonces, mal por ti Saulini, lo que sí es que deberían mandarnos un audio, Saulini, hablándonos sobre las nuevas botas, tú que estudias diseño industrial, y que te agrada eso, igual a nosotros nos agrada, tú sabes, porque cada mes, o cada temporada, o mitad de temporada, van saliendo nuevas botas, con nueva tecnología, nuevos diseños, y la verdad, también es bien, bien interesante, igual por ahí, metemos unas imagensillas, en la página de Facebook. Así es, tú que sabes, bueno, que tienes como conocimiento, y vas escuchando lo de las playeras, nos pueden mandar, de hecho, opinión sobre playeras de fútbol, sobre la ropa de Adidas, y todo eso, y las vamos a pasar por aquí, pues la banda lo escucha, pues aquí está, también, nos representa ya desde el norte, el Sablini, pero bueno, ya fue, ya fue todo por el, este episodio, ya saben, la radioilata número 31, si nos están escuchando hasta ahorita todavía, pues muchas gracias, ya saben, estamos aquí nomás, para hacer desmadre, y hablar de entretenimiento, y demás, me pueden encontrar en Twitter, como ahorita me encontró, el Sablini, por, arroba, Chris Lufhound, o en Instagram, por, arroba, a Chris Colina, si escúchenlo, un saludo también a Mayrita, a la Augustus Dave, que nos está escuchando allá en el norte, Winter is Coming, entonces, a toda la gente que nos escucha, por favor, cheque las repeticiones, están en aficionsac.com, aficionsac con Z, también están en YouTube, en la página de Facebook, en, en todos lados están los links, para que escuchen las repeticiones, y gracias por escucharnos, una vez más, sobre Mineros, comentar un poco, no sabemos todavía, cuando se estrena la playera, ya hay posibles bajas, Tony López, se va de los Mineros, Gustavo Ramírez, este delantero paraguayo, se va al Puebla con Marini, entonces, por ahí hay más cosillas, sobre Mineros, se las traemos al próximo programa, y nos vemos, despídete de it, esto fue,